No es lo mismo amar que depender. No es lo mismo. El amor no rompe corazones. Rompe barreras. Elimina obstáculos. Supera diferencias. No te dejes engañar por la pasión y el romanticismo. Sin trucos. Si te hace daño, no te quiere. Actúa. Porque los malos tratos no desaparecen por arte de magia.